Unidad de Grial, hola, hola, qué alegría, qué alegría que estemos acá en este día tan especial con esta energía tan maravillosa que está bajando hoy, una alegría, una alegría no saben cómo estás esperando el día de hoy, no saben fue un día con muchas emociones, un día muy particularmente para mí con cosas muy lindas, muy bonitas con mucho amor, con mucho amor y con mucho trabajo interno así que para mí es un placer, miren cuánto somos rápidamente, cómo me pone feliz esto cómo me pone feliz, feliz, vamos a esperar que vayan entrando todos, qué alegría, qué alegría me da mucha emoción, hola queridos amigos, hola, 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 hola a todos, hola, hola miren cómo nos sumamos rápido hoy, este escudo que mueve tantas almas, este escudo que es una maravilla este escudo que nos llena de puro amor, de puro amor, la verdad que sí, una alegría tenerlos acá que estemos todos juntos, que nos estemos religando tantos hoy, miren cuánto somos en un segundo qué milagro, qué cosa bellísima, bellísima, bellísima bueno, va a ser un día muy especial, un vivo muy muy especial, muy especial va a haber varias personas que van a estar entrando, amigos sálmicos que dividimos el vivo en varias partes para poder sacarle el jugo por completo pero quiero empezar mostrándole cosas que a mí me fueron regalando cosas sobre el escudo y se los quiero mostrar, yo ya los he subido en algunos videos, pero bueno, ya que estamos aquí miren lo que es este papiro hecho por mi hermano Diego González este es un papiro con una historia como que a donde estaba este papiro, este cuadro colgado se incendió y lograron rescatarlo los templarios, ¿no? y quedó esta parte así como del escudo que está roto pero ustedes miren lo que es esto ahí abajo, no sé si pueden apreciar las pirámides ¿si? el escudo, ustedes miren qué maravilla, cómo Diego lo pintó ¿no? y este ojo que mira todo, ¿no? que bueno, según Diego me dijo que es mi ojo este es uno de los primeros, el primer regalo que recibí del escudo miren qué maravilla bueno después Julieta de España, Argentina me mandó este cuadro que ella hizo también me lo mandó de España el regalo miren qué bonito que es miren qué belleza la verdad que son tantas demostraciones de cariño, ¿no? otro ser hermoso otro ser hermoso y luego el último que me llegó, que acá lo tengo, que es muy grandote es este escudo miren ¿se puede ver bien? ¿se ve bien? le da ahí un poco la luz ahí lo voy a poner al costado miren qué belleza lo que es este escudo ¿si? él nos va a acompañar hoy permítame que ya vengo lo voy a colgar ahí estamos así el escudo nos acompaña ¿no? ahí se ve me pongo más acá al costadito así se ve así la energía del escudo nos acompaña en esta hermosa noche bueno voy a hacer un pequeño resumen chiquito de la historia del escudo para aquellas almas nuevas que hayan estado uniéndose en este último tiempo y que no conozcan el escudo de la comunidad de Grial yo lo canalicé una vez que terminé de escribir el libro detrás del espejo ¿no? este, mi libro detrás del espejo terminado el libro el maestro Jesús me pidió por favor que tomara nota de unos elementos que con esos elementos tenía que armar un escudo yo tomé nota de los elementos que conforman el escudo ¿no? bueno, que aquí está también ¿no? bueno, él me fue dictando cada uno de los elementos la flor de lis los banderines los laureles la cruz templaria el santo Grial y una cerradura y al otro día de terminar el libro comencé a ver cómo le daba forma a este escudo y automáticamente me di cuenta que ya no estaba en mente y que otra vez había una canalización que los elementos se iban colocando de manera mágica cuántica uno cada uno en su lugar el último elemento que coloqué es la cerradura que se pegó al santo Grial como si fuera un imán y una vez que puse la cerradura me dijo el maestro Jesús el escudo ha sido vuelto a la luz ahora sí el libro ha sido terminado cuando yo terminé el libro y bueno y después vino todo el proceso de armar el libro y demás lo único que me dijo el maestro Jesús es que todo lo que yo había estado contando en el libro tenía que ver con la comunidad Grial pero no me dio mucha información la información de la comunidad Grial y del escudo apareció luego de de que el libro naciera y que la gente empezara a hacerme preguntas ahí es cuando voy a poner ahí para que se vea el escudo ahí está ahí es cuando la gente me empezaba a preguntar sobre el escudo y yo empezaba a recibir información anexa sobre el escudo ahí fue cuando empezó a llegar la información de que el escudo es un software enviado de la novena dimensión que el escudo vino a anclarse en este espacio-tiempo que tiene tres atributos muy poderosos como son la sanación la protección y la invisibilidad ¿no? y ahí empezamos a conocer toda la historia del escudo maravilloso 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 porque realmente yo me asombraba porque no tenía ni idea claro nunca me dejaron ponerle mente a este proceso siempre fue como como algo muy puro ¿no? y como muy cuidado y ahí fue cuando un día en un vivo que me pidió el maestro Jesús que tenía que hacer mi primer vivo solo el año pasado en un momento me hizo mirar la cantidad de gente que había y me dijo mira cuántas personas hay y había 140 y ahí él me dijo cuando lleguen a 144 por favor cerré los ojos que vamos a hacer una meditación para anclar el escudo y automáticamente de 140 pasaron a 144 personas yo cerré mis ojos y ahí llegó el primer anclaje que se hizo del escudo el año pasado y así sigue llegando información 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 bueno ¿qué ha sucedido? hace unas semanas dos, tres semanas me dijo el maestro Jesús que para hoy este portal tan especial que ahora lo vamos a tener de invitado Gerardo Curio para que nos hable del portal pero que en esta meditación perdón en esta apertura de portal iba a haber un anclaje nuevo para el escudo una actualización muy potente la actualización más potente por lo menos que va a suceder en este año del escudo y que por favor tenía que volver a hacer otro vivo y que por favor teníamos que volver a anclar el escudo con toda la fuerza de luz del portal este 666 que hoy estamos transitando y bueno así fue como decidí armar este vivo y luego nada charlando con amigos como Josefina como Úrsula y como Gerardo surgió el punto de queremos sostenerte Marcelo queremos sostenerte y dije wow que lindo eso queremos estar con vos ese día y queremos sostenerte y que cada uno pueda aportar algo más que ellos están también tan ligados al escudo y yo dije sí obvio que sí me encantó la idea de hacer algo juntos y por eso surgió hacer este vivo hoy un vivo muy especial muy lindo donde bueno programamos esto como les conté antes voy contando para las personas que entraron ahora la idea es que haya distintas partes donde vamos a hablar de distintos temas y así poder aprovechar este portal 666 así que bueno esto es un poco la introducción yo quiero ver si está Gerardo ya los quiero invitar a Gerardo Gerardo me mandás invitación si estás no te veo acá a ver si estás por acá mandame invitación Gerardo para ingresar así ya comenzamos con la parte de lo que yo tengo muchas ganas de que desarrolles a ver si a ver ahí Gerardo ahí está vamos a dar así comenzamos la primera parte no nos extendemos en el tiempo y aprovechamos el tiempo como dijo el maestro Jesús aprovechemos nuestro tiempo hola que tal amigo como está pero feliz como voy a estar mirá cuántos somos mirá qué placer 236 maravilloso bueno feliz muy bien feliz se me escucha bien se escucha bien perfecto ah bueno perfecto buenísimo yo por lo menos me traje los auriculares bueno amigo primero gracias gracias por por querer hoy participar de este día tan especial y quién mejor que vos que nos puedas contar la gente hoy por ejemplo la persona me dijo pero cómo 666 cómo van a hacer algo hoy 666 entonces dije me parece que es hora de desmitificar ciertas cosas y empezar a a tomar un conocimiento como estamos diciendo un conocimiento elevado entonces vamos a tomar un real conocimiento primero me gustaría que nos cuentes esto el 666 tanto susto que va y después exactamente qué es un portal eso me gustaría que nos cuentes bueno bueno muchas gracias por la invitación el placer es todo mío estar hoy acá en su canal bueno qué es el 666 qué es el portal qué son los portales un poquito vamos a hacer una introducción rápida porque sé que hay varios invitados el otro día hablamos de los portales de la importancia de los portales ¿no? de que hay una confusión que la gente piensa que cuando llega un portal todo el mundo se va a salvar y lo que yo comentaba un poquito que lo importante es que uno vaya trabajando y preparándose para que cuando los portales lleguen uno esté apto para ser merecedor de recibir la energía que trae ese portal y trabajar no es ni más ni menos que trabajar sobre nosotros mismos y sobre nuestra espiritualidad el cuerpo humano es una máquina súper afinada súper súper afinada el tema el tema es que nosotros con todos nuestros desarreglos diarios hacemos que esa máquina no funcione del todo bien bueno pero eso es parte del trabajo que tenemos que hacer ¿no? hacer que ese mecanismo de relojería vuelva a funcionar de nuevo como corresponde cuando ese mecanismo maravilloso que es el cuerpo humano funciona como corresponde empieza a funcionar y a trabajar como un diapasón un diapasón es un elemento que vibra de acorde a alguna vibración que está cerca de él por lo general la más próxima ¿sí? el diapasón es lo que se utiliza para afinar los instrumentos para afinar el piano y demás entonces ¿qué hacemos para afinar nuestro instrumento que es nuestro cuerpo físico? trabajar sobre nosotros mismos cuando trabajamos sobre nosotros mismos nos hacemos merecedores a que cuando un portal de semejante envergadura como por ejemplo el de hoy que es el 666 que no es la marca del diablo como dicen muchos para nada ¿eh? Lucifer aparte si supieran lo que es Lucifer Lucifer es un gran amigo Lucifer es el dador de luz no es lo que la iglesia le enseña a la gente que le tiene tanto miedo al 666 no, por favor saquémonos de una vez por todas de la mente todas las cosas que nos han metido liberen la vasija para información nueva porque viene algo maravilloso y tengo una novedad Marcel del 666 bien es tan fuerte el portal de hoy es tan fuerte que te voy a contar lo siguiente no mucha gente lo sabe yo no lo he escuchado hablar a nadie así que para mí esto es una primicia me lo dijo mi maestro anoche el 666 ahora en junio de 2022 que forma 6 son 3 pasos es el 6 el 15 y el 24 es tan poderoso el portal que está dividido en 3 días en el 6 en el 15 y el 24 ¿por qué? 15 5 más 1 sigue dando 6 y el 24 4 más 2 sigue dando 6 entonces la fuerza de este portal está distribuida en los 3 primeros 10 días de cada uno los primeros 10 los segundos 20 y los terceros ¿sí? entonces tenemos del 1 al 10 el 6 del 11 al 20 el 15 y del 21 en adelante lo tenemos el día 24 este portal es tan maravilloso que es una activación de software porque ya dijimos que los portales es una bajada de software que es el software es actualización de información ¿quién actualiza la información? el que tiene su máquina preparada para actualizarse si mi máquina es vieja o obsoleta no voy a poder actualizarme entonces es importante saber que tenemos que trabajar para ser merecedores de recibir esa energía maravillosa que tiene cada portal claro así que bueno hoy tenemos hoy es uno de los primeros 3 días que nos ofrece este portal está distribuido en todo el mes Josefina Calabrón también me había comentado de que era tan fuerte esta energía de bajar que como que la bajada digamos o la extensión de la energía de este portal iba a durar todo un año digamos de lo poderosa que es pero está bueno que vos digas digamos esto es como si yo tuviera un celular viejo no voy a poder bajar una aplicación nueva porque no me va a dar la memoria del teléfono entonces ¿qué tengo que hacer? y actualizándome yo y bueno esto como decís vos es despertar conciencia sacar información obsoleta trabajar en nosotros mismos para poder tener nuestro cuerpo nuestro envase preparado para poder recibir esta energía y ahora estos estos portales ¿no? porque hay diferentes portales por ejemplo habíamos tenido el 2-2 del 2022 al principio del año y demás cada uno de estos portales son diferentes software que se bajan diferentes paquetes de energía sí señor son diferentes software para distintos sectores del cuerpo humano ahora hay un tema importante la actualización del software no es para el cuerpo en sí sino para la energía que mueve el cuerpo humano la actualización del software es para el para el cuerpo astral superior cuerpo astral superior no el inferior sino el superior ¿por qué? porque desde ahí esa información es distribuida hacia abajo por eso todo viene de los mundos internos superiores primero el cambio es en los mundos superiores y de ahí va bajando la información la curación el reseteo todo viene de los mundos internos hacia abajo entonces ¿quién recibe esta información? los cuerpos más elevados del ser ellos reciben esta actualización de software ¿qué pasa? si esa conexión con el cuerpo físico no está realizada como corresponde esa información queda arriba no baja por eso es que tenemos que actualizar nuestro cuerpo humano por eso tenemos que afinar nuestro cuerpo humano para que vibre en sintonía con los cuerpos superiores maravilloso 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 claro ¿y vos? porque aparte también va a tener porque hay gente que dice hay gente que siente más la vibración hay gente que siente menos la vibración hay gente que dice no yo estoy sintiendo hoy la vibración de la energía todo va a depender también de cuán sensible ¿no? está cada uno o cada cuerpo como para percibir hay gente que percibe más y hay gente que percibe menos ahora los que están trabajando al despertar despreocúpense porque si no perciben y están trabajando igual van a recibir esa energía no es que no la reciben ¿no es esto? por supuesto por supuesto claro que sí ahora vos fíjate sí decime el número el número nueve es un número maestro esto después lo vamos a vamos a preguntárselo a José para que lo explique bien pero el número nueve es un número maestro que es el es el número que representa todo lo que nosotros podemos anhelar lo más grande lo más maravilloso que nosotros podemos anhelar ahora vos fíjate lo siguiente los números son exponenciales mes día mes año 6 6 6 te da exponencialmente 6 por 6 por 6 te da 216 216 sumados 2 1 6 te da 9 9 tenemos 3 9 tenemos 3 6 durante 3 veces en el mes que te generan 3 9 vamos a tirarle esa incógnita a nuestra gran amiga maravillosa Josefina bueno porque yo no soy un experto en numerología pero yo sé que esta conjunción de tantos 3 tantos 6 y tantos 9 es maravillosa y cada uno representa a algo divisorio de sí mismo 3 6 9 así que fijémonos si me gustaría poder aparte del día de hoy que me estás dando pie poder hacer algún algún video con José para hablar como tenemos todo este mes para hablar específicamente y puntualmente de todo lo que es la parte numerológica de este mes porque soy el primero que estoy aprendiendo números nunca realmente superada de números y gracias a Josefina uno va aprendiendo porque es increíble la lectura la lectura de los números que uno nada yo siempre fui malo para matemática por lo menos en esta encarnación en otras creo que fui un poco mejor pero en esta me costó y ahora veo cuando Josefina toma los números y los lee y los desglosa realmente es maravilloso todo el contenido e información que se puede bajar de los números por eso digo todos estos números que está dando vos me encantaría que ella pueda ampliar la explicación porque hay mucha gente que pregunta entonces digo cómo juntar un portal con los números y uno dice bueno con todo esto qué hago nosotros qué venimos a hacer la espiritualidad práctica bueno qué hago con todo este paquetón cómo lo internalizo entonces por eso digo me parece que está buenísimo que haya una información anexa de números para que nos quede bien claro me encanta me encanta y amigo los portales a medida que vamos transitando y vamos transitando y caminando para dar el salto cuántico a la nueva dimensión estos portales que cada vez que van bajando cada vez van a ser más poderosos ¿sí? van a seguir trabajando más profundo en nuestro ser lo que hacen los portales que vienen es actualizaciones de actualizaciones o sea es importante que cada uno se vaya enganchando en todas las actualizaciones porque las que vienen sí son actualizaciones más importantes es igual que un programa o una computadora cada vez que uno tiene una actualización es información más elevada información más más concisa más precisa para trabajar esto es exactamente igual si querés tiramos una primicia que creo que ni vos la sabes o no te la recuerdas por lo menos a ver sabemos que el gran maestro Jesús era un eseño yo ya lo dije muchas veces bueno sí los grupos también esto si lo sabes que eran los doce apóstoles pero que cada apóstol tenía un grupo de doce sí bueno los apóstoles para determinadas misiones dividían los grupos en dos iban de seis en seis para trabajar ¿por qué? porque los eseños hacían exactamente lo mismo los eseños dividían grupos de doce en seis entonces iban grupos de seis en seis en seis así que fíjese si este portal tiene algo que ver de las actualizaciones de la época que estamos hablando actualización de información esta información es información que todos los que pueden en forma consciente ir a buscarla la pueden actualizar cuando quieran ¿ok? los que no pueden ir a buscar esta información cuando quieran tienen que aprovechar cuando vienen estos portales ¿ok? esto es así por eso es importante trabajar y uno dice yo no veo yo no siento estoy haciendo cosas pero todavía no siento que pase nada no se preocupen lo importante es que estén trabajando tienen que estar trabajando sobre ustedes mismos la energía de ese portal les va a llegar yo le aseguro que les va a llegar es muy fuerte la energía lo importante es ser conscientes hay que ser conscientes de que estamos trabajando nada más eso es todo lo demás se lo ha dado por añadidura dijo un viejo amigo exactamente iba a decir lo mismo no me robé la palabra no me robé la palabra qué lindo ahora no me dejás meter un bocado todo vos todo vos mirá incluso hasta me peiné lindo para ver si puedo competir con vos pero no, no esa decoración yo yo me hice las canas hoy viste las cosas que estuve mostrando no viste que belleza increíble ese me lo regaló Romina Raciopi que es una belleza y acá también estoy con el papiro que hizo Dieguito González del escudo qué grande qué fuerte abrazo Dieguito querido te quiero hermano del alma una maravilla una maravilla una maravilla super linda super linda se está acercando mucha gente se está acercando mucha gente divina a Marcel mucha gente estoy contento porque se está se está agrandando esta gran familia se está agrandando la gente llena de luz la gente alegre la gente contenta lo que me han escrito a partir del vivo que subí el otro día que para mí fue digo bueno voy a hacer una charla de café con amigos a ver quién está conectado y salió algo hermoso me encantó fue una hora que ni sabía yo cuánto tiempo había estado hablando fue casi una hora y a la hora corté como Marcel lo tenés chau 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 y me fui y es increíble la repercusión de eso la cantidad de gente amorosa divina llena de luz que está escribiendo por la comunidad y por todo la verdad que es es el momento este es el momento este es el momento que hay que arrancar y más que nunca es esto mirá la cantidad de personas que somos que nos vamos relegando y nosotros humildemente humildemente Gerardo José Úrsula Josefina Laura cada uno pone su granito de arena y tantísimas personas ¿no? lo que tratamos es porque cada uno de nosotros tenemos nuestras otras actividades no es que solamente hacemos esto simplemente los otros son trabajos ¿no? y esto es nuestra pasión y por eso nos hace tan bien hacerlo y nos llena el alma y esperamos el momento para poder hacer un vivo y compartir con todos ustedes un momento de amigos ¿no? y esto marcar que la comunidad agrial cada día crece más algo que si yo me voy hace un año atrás digo jamás me hubiera pensado que hubiera pasado esto jamás recuerdo cuando nació el libro yo digo ¿quién va a querer el libro? ¿quién me conoce a mí? ¿quién me conoce? y en menos de un mes no tenía más libros y ya estoy mandando a hacer la cuenta vos me lo dijiste en el año 2009 vos me lo dijiste en el año 2009 ese día que te llamé te dije ¿sabés que soñé con el nombre de un libro que me transmitieron en el primer o último capítulo y me dijiste Marcelo ese libro va a ser increíble muchísima gente lo va a querer y yo dije pero ¿quién va a querer? ¿y esto qué pasa? bueno evidentemente lo que estamos haciendo son puentes y puentes ¿no? y canales de luz que lo que estamos trayendo es información ¿no? como yo digo para que se ancle en este espacio-tiempo y de aquí en adelante empiece a trabajar ¿en qué? en la humanidad porque esto los portales los libros las canciones las pinturas el arte en sí ¿qué son? frecuencias frecuencias que se anclan y que nos ayudan a despertar después cada uno va a sentirse más afín al que le guste la música se enclará más con la música al que le guste leer leer al que le guste un cuadro pero cada uno de estos son frecuencias cuando son tan potentes ¿no? que lo que nos hacen es permitir que despertemos conciencia ¿no? acá me dice acá me dice Josefina ¿quién te mandó a escribir el libro? se conoce muy bien bueno bueno yo creo que lo más importante ¿no? yo no fui yo no fui nos animamos nos animamos ¿no? sí, obviamente eso es lo maldito hay que irse hay que pasarla bien hay que reírse mucho repito lo mismo que dije el otro día aprovecho tu maravilloso canal que tiene 335 personas ahora 333 mirá 333 exacto ahora gente abrácense dense un fuerte abrazo de luz que los plexos se junten transmítanse energía ríanse júntense con amigos a tomar mate a tomar agua lo que quieran transmitan felicidad amor eso es lo que despierta la luz en el interior de cada uno de nosotros absolutamente amigo gracias gracias por compartir este ratito y bueno ya la semana que viene ya no hay porque hacemos un vivo los dos tiramos el título sí como que no tírenlo tírenlo los miedos los miedos así que agárrense va a ser el 12 el 12 o el 16 el 16 creo que era el 16 pero bueno ya igualmente lo vamos a anunciar pero bueno así que vayan preparando los miedos porque les vamos a dar no tengan miedo te diría no tengan miedo amigo te amo con el alma gracias yo también te amo y gracias por estar un ratito ahí si tocas la crucecita podes salir del vivo muchas gracias bueno hermoso hermoso estar congelado y bueno vamos a ver si está Úrsula vamos a invitarla a Úrsula así ya arrancamos segundo invitado ¿sí? se viene otra parte muy bonita vamos a esperar a Úrsula a ver si acepta y ok y ahí estamos hola 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 están dando todo perfecto hola 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 querida amiga ¿cómo estás? no se escucha a ver ahí se escucha perfecto bueno se escuchamos se escucha perfecto bueno una alegría también que estés aquí gracias una felicidad gracias hay mucha gente que me escribe porque no te conocía y desde el vivo que hicimos juntos fue como wow apareció Úrsula ¿dónde estaba escondida esta mujer? ¿dónde estaba escondida esta mujer? con todas sus enseñanzas que maravilloso 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 una alegría y este reencuentro de almas que se está produciendo es precioso yo estoy muy feliz muy feliz es fascinante ¿qué te puedo decir? sí es muy bonito porque yo creo que es es un merecimiento que estamos teniendo ¿no? después de tanto transitar el reencontrarnos ¿no? la familia de luz la familia álmica y reconocernos con solo una mirada nos llena el alma de corazón de mucha alegría la verdad que de mucha alegría en verdad Gerardo hablé antes hace un rato de los esenios y se me salen las lágrimas a los ojos en realidad es una energía bastante amorosa grabada en nuestras células en nuestro ADN maravilloso y está bueno ¿no? porque lo que estamos haciendo es recordar eso es lo que estamos haciendo se escucha un eco cuando habla Úrsula a ver pero si quieren pruebo yo poniéndome auriculares porque depende de paz a mí según con con qué teléfono pues que sea yo que haga eco así que déjenme que yo me pongo auriculares a ver si lo soluciono déjenme un segundito ¿se me escucha? Sí, perfecto perfecto porque a veces me pasa con mi teléfono que genera eco con ciertos teléfonos ¿te parece que te parece que expliquemos un poco cómo vamos a hacer la dinámica para no cruzar las frecuencias entre tu guía del éxodo? Sí, sí me parece me parece correcto ¿recuerdas la imagen que tuvimos ahora que era ese gran cubo de Metatron una esfera central donde se instaló el escudo? Sí Bueno lo que yo voy a hacer es simplemente hacer sonidos y traigo otra sincronía con lo que comentaron del 9 con lo que comentó Gerardo del 9 voy a entonar 72 frecuencias 7 más 2 7 y 2 son 9 son 72 frecuencias que salen de los 72 nombres de Dios pero son los 72 ángeles de Dios que son los que se pueden entonar entonces lo único que vamos a sentir es abrirnos a la frecuencia tengo acá esta vasija que es de la que les comenté que es la abuela y vibra en la misma frecuencia de la tierra 432 hercios wow entonces vamos a trabajar la idea es que el escudo como frecuencia ingrese a conectar con nuestras células con nuestro ADN para que se instale desde dentro afuera y no solo nos proteja sino emita nuestra protección que es lo que te comenté entonces es solo que se abran a la frecuencia yo voy a hacer una pequeña guía al inicio apenas acabe de activar el escudo y que se abran a la frecuencia van a sentirla desde muy arriba porque voy a empezar en los planos de luz o sea esto trabaja desde la séfira o la esfera más elevada del árbol de la vida y voy a terminar en el reino en nosotros en la tierra maravilloso maravilloso bueno eso ya estamos gracias por la por la explicación y bueno y ahora lo que vamos a hacer todos es reactivar el escudo reanclar el escudo en nuestros corazones con esta frecuencia de este portal tan maravilloso de tanta luz crítica así que para eso vamos a sentarnos cómodos les pido a todos que nos sentemos cómodos nos aflojemos que cerremos los ojos y vamos a conectar con nuestra respiración vamos a hacer una inhalación bien profunda sostenemos y exhalamos hacemos una segunda inhalación bien profunda sostenemos y exhalamos vamos por una tercera inhalación más profunda todavía sostenemos y exhalamos dice el maestro Jesús hola a todas mis bellas almas qué alegría verlo religarse de esta forma tan hermosa con tanta luz hoy no estoy solo hoy vine acompañado de María Magdalena para que anclemos tanto la energía masculina como la femenina somos la unión somos el camino de la rosa y aquí estamos los dos integrándonos en este puro amor crístico que la humanidad está viviendo es una fiesta ven nuestras caras de felicidad estamos muy felices los dos ustedes están abrazados hermanados religados religados en este puro amor y hoy venimos a anclar nuevamente el escudo de la comunidad del Grial esta comunidad que día a día está creciendo tanto que se están religando de una manera tan rápida y tan amorosa y con tanto amor nos llena de mucha felicidad yo soy María Magdalena y los saludo bellas almas estoy muy emocionada que ustedes pudieran ver desde fuera de este planeta la energía que se conjuga cuando ustedes se religan que ustedes pudieran ser conscientes de cómo el planeta se ilumina con la luz de cada uno de ustedes verían un destello de luz maravilloso una luz tan potente tan maravillosa tan pura que ilumina toda la galaxia bendiciones para todos y pido por favor que miremos al cielo y observemos al escudo de la comunidad del Grial ¿pueden verlo? ¿pueden observar los detalles que en él están relegados elementos perfectos que fueron co-creados para que lleguen a este espacio-tiempo como una herramienta más una frecuencia de luz para la humanidad? observemos su presencia su magnífica presencia y comencemos y comencemos a ver cómo el escudo comienza a bajar del cielo y comienza a acercarse hacia nosotros desciende lento pero sin parar y a medida que el escudo sigue descendiendo comenzamos a observar los detalles los elementos perfectos co-creados y relegados para que este software sea inalterable en tiempo-espacio a medida que el escudo se acerca cada vez más y más y más sentimos su calor un calor agradable pero una luz hermosa que nos da nuestros ojos y que nos da tanta paz y tanto amor verlo y el escudo sigue acercándose a nuestro cuerpo cada vez más y cada vez más ya lo sentimos cerca a unos centímetros de nuestro corazón y él nos pregunta ¿puedo ingresar a vuestro corazón? y nosotros le decimos que sí entonces el escudo ingresa en nuestro cuerpo y se posa delante del corazón y lo abraza lo integra se funde en un puro amor perdón el escudo ha sido integrado y una luz muy fuerte y poderosa baja del cielo una luz crística dorada esta vez dorada muy fuerte sella el escudo ancla a nuestros corazones el escudo con mucha fuerza y con mucho amor lo ancla lo sella dándonos protección sanación e invisibilidad por y para siempre con este portal que hoy está bajando con esta luz crística tan poderosa con este software tan poderosa que hoy ha sido actualizado sienten como el corazón vibra y como nuestro pecho emana un calor porque la llama trina vuelve a encenderse cada vez más fuerte y cada vez con más luz y con más amor crístico el escudo ha sido colocado nuevamente en los corazones con este portal y a partir de mañana debemos cambiar la frase para activarlo ya no debemos decir activo en mi cuerpo el escudo de la comunidad de Greal a partir de mañana debemos decir activo en mi corazón el escudo de la comunidad de Greal los abrazo los amo Jesús y María Magdalena amén 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 empieza a sentir el escudo integrado en tu corazón inhala lento onde profundo y al exhalar siente que en tu torrente sanguíneo la frecuencia del escudo de la comunidad de Greal empieza a viajar por tus células hasta integrarse en su espacio sagrado al centro de cada una de tus células tu adeno empieza a inhalar y exhalarle en tono profundo y permite que cada frecuencia vaya viajando en tu sangre y опять y agradecemos Gracias. 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 Inhala y exhala. Permite que la frecuencia se siga integrando. Música ¡Gracias! 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 Inhalen suave y amorosamente sintiendo la frecuencia del escudo pulsando en sus células y conecten con este sonido con Madre Gaia y el universo Hecho está Qué belleza Nunca dejamos de ser esenios Nunca Nunca Hermoso Hermoso, hermoso Sencillamente hermoso Gracias Gracias por tanto amor Quiero dejarles una frase Tuyo es el reino Una gran maestra con tanto conocimiento Y pueden conectar con ella Y ya también en breve vamos a hacer otro vivo con Ursula Estamos ya preparando algo Así que en breve vamos a tener un vivo con Ursula Así que amiga de mi alma Gracias por este hermoso momento Y bueno, y a todos espero que les haya gustado Ahí están poniendo agradecimientos O sea que bueno, me pone muy feliz Muy feliz que haya sido este momento tan lindo Bueno, lágrimas de emoción Bueno, sí, muy bonito Muy bonito Así que bueno, querida amiga Gracias Gracias Ahora vamos a darle paso a Josefina Ahí si tocas en la crucecita Podés salir directamente del vivo ¿Cómo salgo? En la ventanita tuya tenés una cruz Te haces un clic en la cruz Y salís del vivo directamente ¿En qué ventanita? ¿Lo ves en tu... A ver si yo puedo... A ver si tú puedes sacarme Porque no veo la cruz Tienes una crucecita Salís del vivo O sea, cerrás el vivo Y volvés a entrar nuevamente Ok Y si entras de nuevo Y seguís estando como participo Perfecto, sí, ahí sigo Ahí vuelvo Chau amiga del alma Gracias Nos vemos Bueno, wow Qué potente Perdón que me agarró tos Estoy con tos Trataba de no toser Pero me pica mucho la garganta Les pido disculpas Pero bueno, otro momento precioso Precioso, precioso, precioso Bueno A ver Ahora vamos a Josefina, querida amiga de mi alma Mandame invitación Porque no te veo Ahí Más fácil que me mandes invitación de nuevo Así te puedo... Te puedo hacer entrar Y seguimos con este vivo Tan fuerte Tan precioso Tan bonito Tan bonito Gracias por todo lo lindo que están poniendo Así que bueno A ver Ahí se entró el José Sí, ahí está Ahí le damos paso a Josefina Y esta es la última parte del vivo Con algo también muy bonito que Que preparamos con José Ahí está Hola Hola amiga ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos? ¿No? Bueno Pum para arriba Hola Yo estoy con tos Perdón Yo pensaba hacer alguna contación Con respecto a todo lo lindo que dijo Gerardo Que lo amo Lo explico tan bien Pero no quiero romper este momento Vamos primero al ejercicio Después si queda tiempo Bueno Les muestro un rasquito que hice Rápido acá ¿Sí? Maravilloso Aprovechemos que estamos En esta quietud Y en esta En este estado Que de verdad Es muy fuerte Y les voy a pedir Yo les voy a poner una música Si no me escuchan a mí Porque hablo muy bajo Fíjate Marce A ver Dale yo te digo ¿Sí? Les pido que sigamos En este ¿Se escucha bien? Lo mío ¿Se escucha? Perfecto Que sigamos en una postura Relajada Bien enraizados Respiramos Inhalando Y exhalando Muy suave A nuestro leño Y lo que les voy a pedir ahora Es que imaginen Dos manos Muy, muy grandes Pero muy grandes Muy, muy grandes Lo más grandes que puedan Una mano De un hombre Y una mano De una mujer Que se juntan Como si fueran Las alas de una mariposa Pero son verdaderamente grandes Son las más grandes Que podamos imaginar Que podamos imaginar Y ahora En esas manos Visualicemos que sacamos nuestro corazón Y que lo colocamos Exactamente En esas manos Dejamos nuestro corazón En esas manos En esas manos Que lo sostienen Con muchísimo amor Y ahora vamos a mirar A nuestro corazón Que está fuera De nuestro cuerpo Lo vamos a poder mirar Mirar Con Con todo el amor Que podamos Y vamos a fijarnos ¿Qué tiene nuestro corazón? ¿Tiene heridas? ¿Tiene heridas? ¿Tiene cicatrices? ¿Tiene heridas? ¿Tiene dolores? ¿Tiene temores? ¿Tiene dudas? ¿Tiene mucha ansiedad? ¿Tiene miedos? ¿Tiene muchas tristezas acumuladas? ¿Tiene engaños? ¿Angustia? ¿Tiene desamparo? ¿Tiene soledad? ¿Tiene vergüenza? Y les puedo Seguir nombrando Pero la idea Es que cada uno De ustedes Pueda mirar En esas manos Inmensas A su propio corazón Que chequee Qué color tiene Qué forma Tiene Qué sentimientos De todos los que nombré Pueden reconocer En algún momento En algún momento De su vida Y ahora Los pueden mirar Y sentir Miren cada uno Miren cada uno De los pedacitos De este corazón Que puede estar Que puede estar Rajado Un poquito Abullado Dolorito Miren Miren Mirenlo con amor Con mucho 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 amor Y háblenle al corazón Díganle Gracias Porque a pesar De tantas batallas Seguís acompañándome Seguís latiendo A mi ritmo Seguís dándome vida Seguís acompañándome Y ahora Esas dos manos Muy 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 Grandes La de este hombre La de este padre Y la de esta mujer La de esta madre La de Jesús Y la de María Magdalena Van a envolver Este corazón Lo van a envolver Y lo van a acariciar Con el amor Que solamente Un padre Y una madre Pueda ser Y en este momento Sientamos el calor De todo ese amor De este amor Que es infinito Es único Y es todo Para mí Porque es mi corazón El que está En esas manos Y entonces Empiezo a mirar Cómo esas manos Además de calor Emanan mucha luz Una luz dorada Una luz blanco Plateada Que envuelve Absolutamente Todo Que irradia Todo eso Que estoy mirando Mirando Sintiendo E integrando Y por sobre todas Y por sobre todas Las cosas Amando Así Tal cual es Y les pido Que se queden así Unos minutitos Inhalando Y exhalando Todo este Puro amor Porque de eso Se trata El portal De descubrir El software Que se tiene Que activar En el único lugar Donde se puede Activar Es aquí En el corazón Para que del corazón Brote Solo amor Y toda La luz Porque somos A imagen Y semejanza De nuestro Creador Todos Tenemos Luz Todos Tenemos Mucha Luz Para nosotros Y para dar Y cuando Todas las luces Se enciendan Va a ser Como todas Esas luces Que están Detrás Del escudo Y todo Nuestro planeta Va a vibrar De amor Y de luz Y nos Acompañan Nos miran Nos miran Con mucho amor Nos están Mirando Con mucho amor Y nos Están Diciendo Lo están Haciendo Muy bien Sigan Adelante Sigan No están Solos Los Acompañamos En cada Instante Amén 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 Y ahora Les voy a pedir Que abran Esas manos Y que miren Si hay algún Cambio En el corazón De ustedes Sin duda Va a haber Cambios Y cada Uno De ustedes Va a poder Registrar Ese cambio Bueno Ese cambio Es el que Tiene que Perdurar Ya se Activó El nuevo Sol Ahora Con estas Dos manos Las de la Madre Y la del Padre Llevo Con el corazón Y lo guardo En el lugar Que le corresponde Y siento Como late Ahora late Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y siento Como brilla Tiene un brillo Diferente La vida Se activó Y la vida Como digo Siempre Quiere más Inhalamos Exhalamos Y de a poquito A medida Que podemos Vamos Regresando Como digo Siempre Estaría Bueno Que este Ejercicio Lo puedan Hacer Todas Las veces Que quieran Que no Tiene Contraindicaciones Todo lo Contrario No hay nada Más lindo Que sentir El calor Y la luz Del Padre Y de la Madre En nuestro corazón Amén Amén ¿Cómo sigo? ¿Me puedes explicar Cómo sigo hablando? Hermoso 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 Muchísimas Muchísimas gracias Gracias Y abrazo Bueno Yo los abrazo Yo los abrazo a todos Los amo ¿Saben cuántos Los amo? No hace falta Que se los diga Los amo Muchísimo Y Mientras Gerardo Hablaba Yo hice esto Miren Para que sepan Donde estamos Paramos Como si fuera Todo el año Esto ¿Ven? Sí Miren Estamos En la cúspide En la punta De la pirámide Donde se ve Todo Desde acá Se ve todo Entonces Este portal Es maravilloso Y además Miren Otra cosa más Gerardo habló Del 3 Del 6 Y del 9 Fíjense Forma un triángulo También Un triángulo Perfecto Así que Bueno Fantásticos Que Gerardo Les dijo Hoy empieza Pero el 15 Es más 6 Y el 24 Es más 6 No se acaba No se preocupen Tomen esto Con alegría Cada vez Que se abre Un portal La energía Es fuerte Y es para todos No es para algunos Es para todos Entonces Pero también Es verdad Lo que dijo Gerardo Claro Prepáremosnos Para esto Porque si no Nos distraemos Y ya está Y lo bueno Es que estemos Bien despiertitos Como decís vos En la atenta Observación Sí De eso se trata Y me parece Que hoy Con toda nuestra humildad Y con todo nuestro amor Intentamos hacer un vivo Miércoles Que fue poderoso Y una cosa más Y una cosa más Marce Mirá que La gente debe pensar Que esto nosotros Lo recontra armamos Y no armamos nada Lo armaron arriba Obvio O sea salió así Obvio Pero Gerardo dijo El 9 El 9 En quinta dimensión Es sabiduría divina Sí Y cuando Úrsula Cantó Entonó Los 72 7 y 2 9 Con el 7 Abrimos las puertas Del cielo Para con el 2 Ver Sentir La empatía Que tiene que caracterizarnos En este tiempo Puro amor No hay otra fórmula No busquen por otro lado No lo van a encontrar Todo es perfecto Todo es perfecto Maravilloso Maravilloso Bueno Así es Yo quiero Agradecerte José Porque fue un momento Súper bonito Y agradecerte Por siempre estar Y nada Y Creo que nos vamos Relegando todos Tan bonito Tan bonito Todos los días Todos los días Todos los días Y esto Que nos vamos volviendo A reencontrar La familia cósmica Es precioso Lo que está pasando Es precioso Es precioso Les aseguro a todos Que es precioso Cuando comienzan A despertar la conciencia Cuando comienzan A estar atentos Cuando comienzan A abrir los ojos Del alma La vida cambia Pero cambia De una manera Maravillosa Y empiezan A pasar estas cosas Y aparece un Gerardo Una Úrsula Una Josefina Y decir ¿Dónde estaban Toda esta gente? Y estaban Simplemente Que no era el momento Que aparecieran Pero cuando Estábamos listos Nos reencontramos Y bueno Es para hacer Diversas tareas Josefina y yo Josefina y yo Haciendo los seminarios Que ya que está Pasamos el chivo Del próximo seminario 18 de junio Cuarto seminario Del libro Detrás del espejo Abraza tu alma Abraza tu oscuridad ¿Por qué dije tu alma? Abraza tu oscuridad Y ahí podrás Integrar tu luz Y ahora está tu alma Porque en tu alma Está también la oscuridad Está tu oscuridad Es verdad Es verdad Pero bueno Particularmente Vamos a hablar De la energía ¿No? De oscuridad De Esteban Del personaje tan fuerte Del libro Tan heavy Para los que lo hayan leído Sabrán lo que es Esteban Y bueno Es un seminario Que teníamos ganas Que llegue Porque sabemos Que va a ser Como muy power Así que los que tengan Ganas de participar Del seminario Nos escriben A Jose o a mí A nuestras redes sociales Y le decimos El cómo El cómo participar Hay gente de Marce Que preguntó Mientras vos Estabas hablando ¿Cómo hacían Para conseguir tu libro? Porque hay gente Que todavía Y bueno Si hacen un clic acá O a Jose o a mí Ahí nos empiezan a seguir Que quiera el libro Si está acá en Argentina Me escribe ahí por privado Y si está fuera de Argentina Directamente ingresan A Amazon Y buscan detrás del espejo La comunidad agrial Y ahí están Las dos versiones Física y digital Para poder adquirirlo Y bueno Y nada Me parece que la persona Era del exterior Entonces está bueno Que les digas Que por Amazon Lo pueden conseguir Sí, sí Y si no me escriben Y yo les paso Porque hay veces Que dicen No, me cuesta encontrarlo Yo les paso Un link directo Para que accedan al libro Tanto al mío Como al de Gerardo De Napoleón Les aseguro No tienen desperdicio Tienen los dos Las mismas energías Yo les aseguro Conéctense también Con el libro de Napoleón Porque Hay un antes y un después Cuando uno conecta Con la historia De Napoleón Bonaparte Su secreto mayor guardado Primero Primero rellenando Sí, sí, sí Agárrense fuerte Porque es muy fuerte Pero es maravilloso Porque en ambos libros Aparecen los maestros Ascendidos Bajando todo el contenido De luz pura Así que es imperdible 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 el libro Así que bueno Hasta acá llegamos Bueno Estuvimos bárbaros Nos pasamos solo 5 minutos Pero fue perfecto Ni un minuto más Ni un minuto menos Hoy fuimos un montón Yo estoy muy feliz Muy feliz Porque sabía Que iba a ser un día Muy especial Fue un día particularmente Para mí muy especial Y solo quiero decir Esto Quiero hablarle a Eric Y quiero decirle a Eric Que lo amamos Desde lo más profundo De nuestro amor Que todo está bien Que te estamos Acompañando Eric A vos A tu mami A tu papi Que de esta nana Que estás teniendo ahora Vas a estar mejor Que sos un guerrero Y que Que todo está bien Que todo es perfecto Así que estamos con vos Que te recuperes prontito Te amamos Eric Y a todos Gracias Los amo profundamente Y gracias por estar Gracias por acompañar Gracias por el amor Y bueno Muy prontito nos vemos Mañana estoy en otro vivo Me van a aguantar de nuevo Mañana en la tarde Que estoy con Judith Navas Con mi hermana de España Que vamos a hablar también De algo muy hermoso Cómo co-crear nuestra vida La vida que queremos vivir Me parece un tema hermoso Para poder hablar Así que los espero mañana Un tema Son las 4 de la tarde de Argentina 9 de la noche de España Los abrazo a todos Gracias Gracias hermanas Gracias por estar Y nos vemos muy prontito Fuerte fuerte a todos Y estamos todos Bella noche para todos Gracias Nos vemos Chau chau